¡Espectacular! ¡Noche de Santiago! ¡Escrusta! ¡Marí Cruz, la sabrosa! ¡Tierra de Santiago! ¡Esta noche! ¡Inconfundible chicas cabecías! ¡Frente a la chica super candela! ¡Además! ¡Los conquistadores de la cumbia suraña! ¡El grupo a venta! ¡La sensación de Sudamérica! ¡Y la revelación del folclor villero! ¡En mi corazón! ¡Y los amarillos de la cerveza! ¡Junto a la nueva reina chelera! ¡Arcy del Perú! ¡Llega la orquesta! ¡Los alegres del canipaco! ¡Y la BUM 540! ¡Premio a la pareja más santiagera! ¡Con la guaya de chelas! ¡Este miércoles 24 de julio! ¡La mejor noche del Santiago! ¡Es en Recepciones! ¡Cuasi Cancha de Chica! ¡No falte! ¡Austicia! ¡Cerveza Cristal! ¡Y Radio La Buenaza! ¡100.3! ¡Te toca todo!